¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues, ¿qué más? Un video de recibiendo perfumes. De, pues, a ver, espérame, que este no está enfriando esta madre, espérame. Ahí está. Ahí está. Bueno, el caso es que, pues, la señorita Ángeles ya quería dejar de comprar, pero surge una cosa, surge otra cosa, pero mejor para adelante, porque si no, esta cosa rechina peor que un mal asunto existencial en un mueble de madera. Oigan, pues, ¿qué les cuento? Un punto a mi favor es que esta, alguna de estas ya las había comprado hace meses, semanas, entonces estaban atorados, no se los presenté, ¿saben? Entonces dije, bueno, pues se los voy a presentar porque no se los he presentado. Así que vamos a empezar con las comprillas estas. Yo sé, yo sé, o sea, es una grosería, es una mentada tener tantos, pero así es esto. Vamos a empezar por esta de aquí. Oigan, si ven que en el momento que yo extiendo mi dedo para mostrarles el perfume, me ven que este dedito, pues es que se me rompió, no se me rompió, sino que, pues, la uñita que tenía se levantó, entonces, y como no me gusta tener una así y todas, o sea, una noy y todas así, me las quité toditas, entonces andamos libres de manos, de uñas, perdón. Vamos a empezar, oigan, este aquí, no sé si ya se los había presentado, yo creo que no, pero se los voy a presentar, que es el de varón, que es Stronger With You Intensely, de Giorgio Armani. Esto es una joya, huele súper mega rico, yo lo uso para mí, para mí. Es un aroma súper dulce, como, hagan de cuenta que cajeta, tonka, caramelo, huele como a... O sea, si estamos viendo que es como de tipo gourmand, es un perfume para caballero, pero gourmand, si tú, siendo caballero, ves este video y te gusta lo gourmand, vete por esto, pero si no, no, ni lo vuelves a ver, es súper gourmand, dulce, empalagoso, fuerte, tiene un fondo amaderado muy fuerte, tiende a ser unisex, si tú eres de las personas que usan perfumes unisex, adelante, bueno, si eres una mujer, ojo, no deja de ser varonil, o sea, a pesar de que es súper gourmand, no deja de ser varonil. Tiene ese toque de macho, pues, pero, pues, yo soy amante de las fragancias gourmand, y este, al tener un fondo amaderado súper cañón, está muy chingón. A mí me gustó bastante, y ya lo tenía, así como que ya, 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 solamente que, ¿saben qué? El año pasado me daba codera, el año pasado decía, ay, güey, qué caro está, porque si está cariñoso, a comparación de otros perfumes de caballero, sí está algo elevado el precio, se entiende, se comprende, es un flanker de esta línea, y es el más potente hasta ahorita que yo he probado, pero de esto de aquí es, me caso con esto aquí, chulo de bonito. Así que, a ver, déjenme aquí, ¿saben qué? Yo voy a dejar todo este deber que tenga, porque... Ya... Y... Ya están viendo todo el show que estoy jalando, ay, qué pena, de veras. Vamos a ponerte aquí, baby love. Bueno, en segundo les voy a mostrar este, que es el So Decadence de Marc Jacobs. No tengo los... Para agarrarlo de la bolsita, ¿eh? O sea, no, o sea, yo soy una mujer muy valiente, que no le tema nada, pero la neta, yo no me atrevo a agarrarlo de la bolsita así y soltarlo. Jamás en mi vida atrevería a hacer eso. Pero el original, que es el Decadence, no lo he conseguido. Miren, se me ha atravesado como 5 o 6 veces por el camino, ay, y no puedo, o sea, lo dejo para luego, lo dejo para luego, lo dejo para luego, lo dejo para luego. Y luego me arrepiento y digo, no, ¿por qué lo hice? Sí, pero ahí estoy. Yo sé que ese perfume va a estar en mis manos. O sea, no me importa cómo, cuándo, de dónde, por qué, no me importa, pero yo sé que ese perfume va a estar en mis manos. Pero, por mientras, compré este, que es el So Decadence de Marc Jacobs. Un famoso descontinuado, no descontinuado, porque la verdad, yo en el grupo de Glam Perfumes lo conseguí súper rápido, así que no le veo el chiste de que descontinuado. O sea, nada que ver. Este aquí tiene un toque ácido. Me recuerda, ojo, me recuerda, no es un dump, no se parece, no, nada de nada, ¿eh? Me recuerda a Aura de Mugler, pero el EDT, que tiene un punto ácido, no se parece a absolutamente nada. Tiene ese punto ácido cítrico, verde, dulcecito. O sea, pero un dulcecito herbal, o sea, como de hierbas y un toque floral que le da ese dulzor. Me recuerda a ese EDT. Y este creo que es EDT, si no estoy mal. Sí, es el EDT. Pero, ojo, es como algo así, ¿eh? De la misma onda. Si a ti te gusta Aura de Mugler, EDT. Agua de tocador te puede gustar esto, te puede. No se parece a absolutamente nada. Pero esto es mucho más. Me gusta más la botella de este color y este tono mate, como... Me gusta muchísimo esta aquí. Pero me encantó, me encantó, me encantó. Yo estoy acá, Mónica me dijo, güey, ¿te gustó? Porque está medio raruno. Le digo, me encanta, me encantó, me fascinó. Y es de mis chiquibabies. Oigan, y para pesar esa botella, oigan, o sea, esa botella pesa más que todos mis pecados existenciales. O sea, vamos por la tercera. Y este aquí es el Very Good Girl, pero... Ah, no, sí, pues es el Very. Este aquí, ya lo li. Déjenme decirles algo. Está lindo, está lindo. La muchacha está linda, pero es más del montón. O sea, es más del montón. Está lindo. Si te gusta Ángel Nova, te va a gustar esto. Van por la misma línea, más no es un dupe. Aunque déjenme decirles que a mí Ángel Nova me gusta un plín más que esto. Y solamente por la botella. Porque sí es como el aroma así, llevadero, de lichy, frutos rojos, así como que... Fresco, o sea, dulce, dulce. Pero la botella de Ángel Nova está preciosa. En cambio, este... Nunca he sido fan de estas zapatillas. No. Pero huele rico, huele rico. Ya estoy preparando unos temas buenísimos. Se los prometo que ahora sí, porque ya el próximo mes nos pasamos por acá. Nos pasamos a la nueva casa. Sí. Entonces ya voy a poder... Miren, duro y tupido, duro y tupido a la grabadera. Este aquí está muy bonito. No sé si me lo voy a quedar, pero sí lo voy a jugar. Entonces así voy a jugar con él, para probarlo, para chutarlo, para ver qué onda. A ver, ¿quién sigue? A ver, ¿qué va a su casa? Tiene por acá. Vamos por Jampo. A ver, vamos a ver este señor. Esta es la Belle Le Parfum. Estas botellitas como que me da ñañaritas. Bueno, la botella de la Belle, ¿no? De hecho ya todo el mundo la conoce. Está bien mona, está chula. A ver, déjenme sacarla bien, porque me da como ñañarillas. Ahí está. Ahí está. Yo sé, o sea, yo les dije, yo les dije, no la voy a comprar porque es la misma cosa que la Belle Le Parfum. A ver, ¿a dónde estoy? Comprándolo, comprándolo. La neta sí huele chido. ¿Para qué les digo que no sé si? Pero huele en la salida como un poco más escandaloso que el Eau de Parfum. O sea, que el tradicional. Este huele un poquito más chillón, pero el secado es lo mismo. Entonces, a algunos les dura más el Eau de Parfum y a otros les dura más el Eau de Parfum. Se me hace lo mismo, solamente es que la botella está preciosa. No lo adivino. No sé. No sé si me lo voy a quedar. Es que ya, ya, ángeles, paraleles, mucho. Ahora, pues. Fue la botella. Y vamos con este que es el Flor Terrible. Igual de la misma línea de la Belle. ¡Ay, Dios! Miren. ¡Qué cosa tan bonita! ¡Ay, es tan preciosa! El color aqua. Me encanta. Champol. Déjenme decirles que esto huele como a coco. Es como si fuera... Levó, pero... en mujer. Y yo quiero esos de varón. Nada más por el simple perro gusto de tener las botellas. ¿Saben qué? Es que cuando ya te empiezas a obsesionar con tener botellas, ahí es cuando ya dices, ya perdiste el camino. Porque yo tengo perfumes. Ah, es que cuando ya te gustan las botellas, por el simple hecho de tenerlas toditas, es como que ya te perdiste en el camino, ya valiste suerte. Está... Está precioso. Tiene una salida como de coco, como de esos aromas veraniegos, como un filtro solar súper guau. Y la verdad es un poco decepcionante porque no me dura mucho. Me dura alrededor de 4 o 5 horas. No está mal por lo que yo pagué. Por él fue un parcial. Parcial, parcial, nuevo sellado de línea y... tester. Bueno, este aquí es un parcial y por lo que pagué está súper bien. Pero les digo, o sea, por el simple hecho de la botella, yo lo quiero. Yo lo quiero. Y de modo, ahí quedamos. Ya, ya vamos a ver. 3, 4, 5... Déjenme les muestro esto. Bueno, ustedes saben que yo soy fan de Moodle. O sea, yo soy súper, hiper, mega fan de Moodle. Compré el Ángel Sucre 2017, 2017, pero el no reformulado. Oigan nomás. Ay, ya me caes mal. Es el celofán. Oigan nomás. Debo de aclarar que yo tengo el 2017, pero tengo el reformulado, que es una botella translúcida, en cambio esta es una botella con glitter divina. O sea, literal. Divino. Entonces, es... Les digo, nomás, o sea, nomás por el perro gusto de tener las botellas, de tener todo bonito. Ya estoy perdida. Ya estoy perdida. Vamos por el siguiente. La línea de Monde Guerlain. A mí me encanta la línea de Monde Guerlain. Me encanta. Este es el agua de tocador, Blooming Rose. No sé si estoy pronunciando bien, pero... Alón es Blooming. Es Blooming. Bye, 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 bye. No me estoy pariendo el tiempo. Ahí está. Debo de admitir que tiene algo que me gusta, pero a la vez algo que no me gusta. No me gusta su duración. No puedo pedirles, no puedo pedirle más porque es un agua de tocador, pero me gusta el toque limpio, fresco, cítrico que te otorga. Ay, es que saben que no sé. No sé si va a estar en mi colección. Me gusta, pero me da flojerita, ¿saben? Como que ya más de lo mismo, pero me gusta. No sé. ¿Es bonito? Por supuesto que sí es bonito. Es que sí me lo quiero quedar. O sea, sí me lo quiero quedar. Es precioso. La línea de Mon Guerlain me encanta, pero ustedes saben, una vez que ya tengo tres, ya quiero tener todos. El único que no me gusta de la línea de Mon Guerlain es el agua de tocador. Next. O sea, eso sí que... No, pero no, pero no. Ahí nomás. A ver, ¿qué otro más le sacamos por aquí? Por acá. Vean esto. Esto es una... de una línea que ustedes saben que yo no me gusta, pero... La vida es bella. Les voy a poner el nombre en pantalla, ¿eh? ¿Saben qué? Todavía en inglés como que no lo mastico, solamente lo muerdo, ¿ok? Entonces, miren esta botella. Yo no soy fan de las botellas de La vida es bella, la neta. Pero esto acá... Bueno. Ok. Ok. Esto acá me encanta. El relieve que sobresalga a los cuadritos me encanta. Y huele... Huele como a chicle con flores, algo cítrico, una pera con flores. Huele muy rico. Y de toda la línea... La verdad, he probado varios de La vida es bella y ninguno como que todos tienen el ADN super marcado a La vida es bella y aunque tú te pongas un flanker del flanker, te pasa por la vida caminando y alguien va a decir hueles a La vida es bella. O sea, por más flanker que utilices. A menos hay un flanker que sí me gusta muchísimo y es el intensamente. ese huele divino y no tiene esa nota tan marcada como La vida es bella tiene un leve ADN pero esto aquí no tiene casi el ADN y me gusta muchísimo. Para mi piel me duró alrededor como de 6 horas. No está mal por lo que apague. No está mal. pero el olor sí como que ya has de cuenta que esto es un primo lejano un primo vive lejos que ya no tiene nada que ver mucho con la línea de La vida es bella y me encantó me encantó y para que yo diga eso o díganme. Vamos a ponerlo por acá. Pues ahí nomás a ver 3, 6, 7 ay ya son 8 ya, ya son 8 entonces las miren ya voy a parar de grabar porque luego me chuto como 20 minutos platicando. Pues hasta aquí el video de hoy ahorita le voy a dar el cortón y vamos a empezar con otro la segunda porque ya tengo un montón de perfumes por sacarlas así que de una vez que salgan toditos toditos para empezar a hacer los top para empezar a hacer este las dinámicas así que hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo ya saben que si tienen alguna duda comentarios o curiosidad me la dejan en los comentarios o mejor dicho mejor vayan al grupo de Glam Perfumes que está en la cajita de descripción el link directito al grupo ahí unanse si tienen alguna duda comentario mejor allá porque la neta es que YouTube luego no me avisa luego no sé qué pasa luego yo así de que son tantos entonces yo creo que mejor unanse al grupo nos vemos hasta la próxima te dejo mis redes sociales por aquí o por allá por algún lado de la pantalla nos vemos en la próxima cuídate mucho bye bye Gracias por ver el video.